... Esta mañana la alcaldesa del municipio, Toñi Ledesma, ha informado sobre las medidas que se aprobaron en el pasado pleno acerca de la modificación presupuestaria, suspensión de ordenanzas y el nuevo horario de cierre de terrazas. El Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento ha presentado una serie de actividades que se van a realizar a lo largo de todo el año, coincidiendo hoy con el Día Mundial del Medio Ambiente y con la conmemoración del 75 aniversario de la reforestación de la Sierra de Alaurín el Grande. Hoy se ha hecho entrega del premio del concurso de fotografía de San Isidro Labrador a la autora de la instantánea que ha sido seleccionada como ganadora, un concurso que pone en valor la riqueza y variedad de la huerta Alaurina. La Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno presentará mañana sábado 6 de junio, a partir de las 9 de la noche, a través de sus redes sociales, el cartel Anunciador del Día de Jesús 2020, un acto que se realizará a puerta cerrada en la ermita de San Sebastián. Bienvenidos a los servicios informativos de Alaurín Televisión. Hoy es viernes 5 de junio y comenzamos contándoles que la alcaldesa Toñi Ledesma ha informado esta mañana acerca de diferentes medidas en cuanto a suspensión de ordenanzas, modificación presupuestaria y horario de cierre de terrazas. Medidas aprobadas en el pasado pleno y que vendrán a aliviar las dificultades causadas por la crisis sanitaria del coronavirus en la localidad. La crisis sanitaria del coronavirus y la crisis económica derivada de la misma debido a la COVID-19 está afectando de muchas maneras a los comercios, empresarios y trabajadores, por supuesto también en Alaurín el Grande. En este sentido, la alcaldesa de la localidad, Toñi Ledesma, ha informado esta mañana de una serie de medidas aprobadas en pleno el pasado miércoles. La primera de estas medidas ha sido la suspensión de distintas ordenanzas. Una suspensión que se acordó por unanimidad de todos los grupos políticos y donde se acordaba la suspensión del pago de la tasa de ocupación de mesas y sillas, ocupación de vía pública, de kioscos, mercadillos y carga y descarga. Eso va a permitir que las personas que tienen un negocio o bien tienen un kiosco o montan en el mercadillo municipal o pagan la tasa de carga y descarga a lo largo del año 2020 no tengan que pagar esta tasa. Para el ayuntamiento va a suponer dejar de ingresar por encima de los 125.000 euros, pero creemos que es momento de ayudar a estos empresarios y a estas personas que están pasando por momentos muy delicados. Por otra parte, también por unanimidad, se acordó una modificación presupuestaria con el dinero que no se va a gastar en las fiestas y eventos suspendidos por la crisis sanitaria. Modificación presupuestaria que está alrededor del millón de euros, de los cuales 100.000 euros se van a dedicar a ayudas de emergencia para familias necesitadas y el resto, alrededor de 800.000 euros, se va a dedicar a un plan extraordinario de inversiones y fomento del empleo en nuestro municipio. Se están terminando de cerrar los proyectos de inversiones y consideramos que en ese plan extraordinario se va a poder incluir lo que es Calle Rodahuevos, Campanilla, Zappes, Zurbarán, Calle Velázquez, Menéndez Pidal y Juan de Rivera. Unas medidas que afectarán positivamente a los empresarios y a algunas empresas a través de contratas y personas a través de vía administrativa que tendrán la posibilidad de trabajar en estas obras. Además, y en virtud de la modificación de la Ley de Espectáculos Públicos llevada a cabo por la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento ha actuado en el tema del horario de cierre de terrazas. Después de reunirnos con la Asociación de Empresarios y con hosteleros de la localidad, que son el sector que afecta estas decisiones, el Ayuntamiento ha tomado la decisión de ampliar el horario de terrazas hasta las 3 de la mañana, los sábados y domingos y vísperas de festivo. No a lo largo de la semana, que mantendrá el mismo horario. Con esto yo creo que podemos ayudar y satisfacer, al menos en parte, a los empresarios y a las personas que en estos momentos tienen un negocio y que necesitan que se le apoye un poco con ese horario. Sobre todo también, como ya tomamos medidas en la fase 1 de desescalada, con poder ampliar el que tenga posibilidad el espacio de montaje en terrazas. También compaginarlo con respetar lo que es el paso de peatones, la distancia de seguridad, ser prudente y ser responsable, que creo que eso es importante. Una medida con la que se pretende satisfacer las necesidades de los empresarios, pero también salvaguardar los derechos de los vecinos en general. Desde el Ayuntamiento lo que pedimos es responsabilidad a todos, que tenemos prudencia y que tenemos que ir paso a paso. Tenemos que no perder el respeto a este virus que sigue conviviendo con nosotros, pero tenemos que ir avanzando en volver a nuestras vidas, en intentar volver a la normalidad de la mejor forma posible y, por supuesto, intentando que las cuestiones sanitarias y la seguridad de las personas esté por encima de cualquier cosa. Con estas medidas, desde el consistorio, se sigue trabajando para paliar dentro de sus competencias la situación dejada por la crisis del coronavirus. La pandemia de la COVID-19, sin lugar a dudas, ha alterado la agenda de todas las actividades programadas en Alaurín el Grande. Así ha ocurrido también con la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, hoy 5 de junio. No obstante, desde esta área municipal se han presentado una serie de actividades que se van a realizar a lo largo del año. Hoy, 5 de junio, se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. Por ese motivo, desde la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento han dado a conocer las actividades que han organizado y que además conmemoran el 75 aniversario de la gran reforestación de la Sierra de Alaurín el Grande. Este año coincide con el 75 aniversario del inicio de la reforestación de nuestras sierras. Para ello, durante este año 2020, desde la Concejalía de Medio Ambiente se va a realizar una serie de actividades en conmemoración al aniversario. Una de las actividades será un programa especial que se emitirá por televisión y haremos actividades familiares de subida a la montaña y repoblación en los meses de octubre y noviembre. Además, se realizarán actividades lúdicas para que los participantes conozcan las labores que hicieron nuestros antepasados para que la sierra luzca hoy día tal y como la conocemos. Todos sabemos de la importancia de nuestra sierra. Uno de los pilares, referencia para que nuestro municipio sea un entorno de sostenibilidad es la magnífica sierra que tenemos como emblema natural de nuestro pueblo. El monte, la sierra, es un entorno natural que nos provee del agua que cada día bebemos, nos evita las inundaciones, nos da oxígeno y nos contrarresta las emisiones de CO2. Y es que la sierra ofrece a los vecinos recursos para su desarrollo personal y social fundamentales, pero como decimos, esta sierra ha sufrido a lo largo de los años. A principios del siglo XX, nuestra sierra aportaba a los alaurinos y alaurinas parte de la materia prima para poder subsistir. Para ello, tenían que talar los árboles para escoger la madera con la cual se fabricaban las casas, también se calentaban, lo utilizaban como medio de calefacción y además también servía para realizar las comidas. Esto supuso que nuestra sierra, pero no solo aquí, sino en toda España, se produjese una gran deforestación. Por lo tanto, en 1945, el Gobierno Central inició una gran reforestación a nivel estatal y que perduró a lo largo de 20 años. Durante estos años, se realizó la reforestación de nuestra sierra por fases mediante una especie que es el pino carrasco y el pino piñonero, que son las especies que no había anteriormente o la había en menor cantidad, pero que son especies que tienen un crecimiento rápido. Por lo tanto, permite que el árbol crezca rápidamente, que se siga teniendo madera, puesto que se necesitaba para seguir evolucionando, y también permitía que la sierra no quedase deforestada, que el suelo volviese a tener retención de agua y, por lo tanto, volviésemos a tener la sierra tal como se conocía un poco anteriormente. De esta historia, los vecinos podrán conocer más con las actividades organizadas en las que colabora Laurin Televisión. Desde el Ayuntamiento, ponen de manifiesto su apuesta por el desarrollo sostenible del municipio. Este Ayuntamiento, durante todos los días del año, trabaja incesantemente para conseguir la sostenibilidad en nuestro municipio. Por ello, realizamos políticas basadas en el desarrollo equilibrado de social, económico y del medio ambiente. Y es que el cuidado de nuestro entorno es fundamental. Nos da vida y por ello hay que respetarlo y cuidarlo para que no muera y con él, nosotros. Este año, como todos saben, no se pudo celebrar la festividad de San Isidro, patrón de la agricultura, y por lo tanto, tampoco se pudo hacer el concurso de la huerta, que pone en valor nuestros productos. Sin embargo, sí que se hizo un concurso telemático de fotografías con esta temática. La ganadora ya ha recibido su premio. Numerosos fueron los vecinos que participaron en esta iniciativa e hicieron llegar sus fotografías al área de cultura y fiestas que la organizó. A pesar de las circunstancias, de esta manera se ponía en valor nuestra huerta. Isabel María Galiano González fue la ganadora de este concurso y ya ha recibido su premio. Una vez aseguradas las medidas sanitarias, hemos hecho entrega del premio a la ganadora del concurso, la cual nos presentó una fotografía de una caja de mora sobre una silla de NEA con el municipio de fondo que la verdad parecía una auténtica postal. Señalar también que la imagen ganadora será la del cartel anunciador de San Isidro 2021. La ganadora de este concurso nos cuenta que tras ver el anuncio en Alaurín Televisión decidieron participar. La idea surgió a partir de que mis padres tienen la Fuente del Sol, tienen el campo y tienen muchísimas, sembrado muchísimas hortalizas, verduras, frutas, de todo. Y a mi padre se le ocurrió la idea de irse con las moras que ahora es el tiempo, la temporada. Así le propusieron a su hija que se encargara de la fotografía para participar en el concurso. Una fotografía en la que contó con la colaboración de Paco el Sillero que le dejó esta bonita silla que aparece. La verdad es que hice muchísimas fotos y esta fue de las últimas ya que lo tenía casi todo recogido y vi el pueblo de fondo y las flores, las margaritas con mucho colorido y digo pues mira, las voy a probar en esta zona. Y la verdad que nada más que hice la primera la vi que salió espectacular y después ya pues eso, el no... con los nisperos, las moras y todo esto pues la verdad que me gustó bastante la idea de cómo salió la foto. Isabel se muestra muy contenta por recibir este reconocimiento. Hombre, claro, para mí es un orgullo porque yo lo presenté encima el último día a última hora ya yo decía tú verás que es capaz que ya ni me la acepten por el tiempo y porque como estábamos con el confinamiento era más difícil los desplazamientos y todas estas cosas entonces aproveché un día de los que fui para coger cosillas para mí y ya la hice y para mí fue un orgullo nada más que me llamaron me dio mucha alegría de que me dijera que había ganado el concurso. No me lo esperaba para nada. Quiero agradecer al Ayuntamiento de la Línea Grande por haberme dado este premio y espero que el año que viene podamos disfrutar de las fiestas como se merece. Desde el consistorio a Laurino se promete continuar trabajando en la puesta en valor de nuestras tradiciones adaptándose a los tiempos que vivimos. Desde el Ayuntamiento seguimos trabajando en nuestras tradiciones por supuesto adaptándolas a la situación que atravesamos hoy día pero siempre como no manteniendo el significado que tiene para los vecinos de la localidad. Ya conocemos por lo tanto la imagen del cartel del próximo año que esperemos se pueda disfrutar con total normalidad en el camino de Coín. Y ahora les recordamos que la Bolsa de Empleo Municipal está abierta hasta el 19 de junio. Los interesados deben pedir cita previa. La Bolsa de Empleo Municipal ya está abierta y a diferencia del periodo habitual en esta ocasión debido a la situación excepcional se ha ampliado una semana más. Por tanto la documentación para solicitar incorporarse a la Bolsa de Trabajo o las renovaciones de las ya tramitadas se podrán presentar hasta el próximo 19 de junio. Como viene siendo habitual es imprescindible cita previa y la pueden solicitar a partir de hoy mismo en los teléfonos 952-499079 y 952-596115 por correo electrónico a empleoyformacion arroba laurinelgrande.es y escuela arroba laurinelgrande.net Las categorías profesionales que abarca esta bolsa son las siguientes técnico superior sociocultural técnico sociocultural monitor sociocultural operador de cámara de televisión ayudante de redacción de televisión administrativo auxiliar administrativo auxiliar de tratamiento de datos y de entrada operario oficial de primera y de segunda operario peón operario limpiador y operario barrendero los interesados en inscribirse por primera vez deberán aportar los siguientes documentos DNI titulación carnet de conducir si se dispone currículum vitae vida laboral y cuantos títulos o cursos quiera acreditar el demandante ya lo saben la cita previa es imprescindible para realizar este trámite y cambiamos de asunto les recordamos que hoy viernes les ofrecemos a partir de las ocho y media de la tarde el programa de Alaurín Televisión Enredados presentado desde casa por los redactores de Alaurín Televisión esta semana les volvemos a ofrecer el programa especial de Enferiados en Casa hoy viernes como saben a partir de las ocho y media podrán ver aquí en Alaurín Televisión una nueva entrega del programa Enredados un formato original y adaptado a las circunstancias con el que pretendemos ofrecerles un espacio de entretenimiento esta semana les volveremos a ofrecer el programa especial Enferiados en Casa un programa donde podremos ver las mejores imágenes de los concursos organizados por el área de cultura y fiestas del ayuntamiento donde los vecinos de Alaurín el Grande han querido mostrar cómo han vivido este año su particular Feria de Mayo como saben se trata de un programa realizado desde casa para los que están en casa y para esta edición en colaboración con el área de cultura y fiestas y con la participación de artistas locales del municipio tanto músicos cantantes y bailahoras que han contribuido en la programación especial de Enferiados en Casa recuerden Enredado se emite hoy a las 8 y media y se repetirá el sábado a la 1 del mediodía y el domingo a las 11 y media de la noche una excusa más para quedarse en casa con Alaurín Televisión La Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno presentará mañana sábado 6 de junio el cartel Anunciador del Día de Jesús 2020 en un acto a puerta cerrada en la ermita de San Sebastián La Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno comienza los actos previos a la celebración del Día de Jesús 2020 una festividad marcada por un carácter diferente a causa de las limitaciones impuestas por la crisis sanitaria pero que los hermanos de abajo quieren vivir con fe y devoción Este sábado 6 de junio a partir de las 9 de la noche tendrá lugar en nuestra ermita de San Sebastián aunque a puerta cerrada la presentación del cartel Anunciador del Día de Jesús 2020 Se trata de una magnífica fotografía de nuestro hermano Miguel Ángel Ruiz Badía que estoy seguro que va a ser del gusto de todo el pueblo de la origen grande y de los hermanos y hermanas de Jesús y que va a anunciar un Día de Jesús tan diferente y tan distinto como va a ser el Día de Jesús del año 2020 En el acto intervendrán el secretario de la Hermandad Daniel Benítez el hermano mayor Salvador Pérez y el autor de la imagen del cartel Miguel Ángel Ruiz Badía En este mismo acto también tendrá lugar la presentación de una lámina solidaria con la imagen de nuestro padre Jesús Nazareno Aunque debido a la pandemia este acto se realizará como he dicho antes a puertas cerradas los hermanos y hermanas de Jesús y todo el pueblo de la origen grande así como todos los cofrades en la provincia de Málaga podrán seguirlo a través de nuestras redes sociales muy especialmente a través de nuestro canal de Youtube y también de nuestra página oficial de Facebook Ya lo saben mañana sábado a partir de las 9 de la noche y a través de las redes sociales de la hermandad presentación del cartel anunciador para el día de Jesús 2020 Y ahora vamos a conocer la información del tiempo para este fin de semana El tiempo previsto en Alaurín el Grande para este fin de semana es de cielos despejados mañana sábado con tendencia a nublados el domingo cuando puede caer incluso alguna precipitación sobre todo en la primera mitad del día Las temperaturas oscilarán entre los 16 grados de mínima y los 31 grados de máxima El viento soplará predominantemente del suroeste de hasta 20 kilómetros por hora Tras el tiempo vamos al rincón de la fotografía de este informativo y les invitamos a que nos manden fotos de la localidad con un mensaje de WhatsApp al teléfono 678-597994 Estas son las imágenes de hoy las imágenes de hoy y ahora vamos a recordar las noticias del día en titulares Esta mañana la alcaldesa del municipio Toñi Ledesma ha informado sobre las medidas que se aprobaron en el pasado pleno acerca de la modificación presupuestaria suspensión de ordenanzas y el nuevo horario de cierre de terrazas El área de medio ambiente del ayuntamiento ha presentado una serie de actividades que se van a realizar a lo largo de todo el año coincidiendo hoy con el día mundial del medio ambiente y con la conmemoración del 75 aniversario de la reforestación de la Sierra de Alaurín el Grande Hoy se ha hecho entrega del premio del concurso de fotografía de San Isidro Labrador a la autora de la instantánea que ha sido seleccionada como ganadora un concurso que pone en valor la riqueza y variedad de la huerta Alaurina La hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno presentará mañana sábado 6 de junio a partir de las 9 de la noche a través de sus redes sociales el cartel anunciador del día de Jesús 2020 un acto que se realizará a puerta cerrada en la ermita de San Sebastián Hemos llegado ya al final del informativo Les dejamos con algunas de las mejores imágenes de la localidad que los vecinos y vecinas de Alaurín el Grande nos envían Ya saben que pueden seguir al tanto de la actualidad local en nuestra página web en nuestras redes sociales a través de la aplicación de Alaurín Radio en los servicios informativos fin de semana y el lunes aquí en Noticias ATV Pasen un buen fin de semana Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!